Se confirmó cambio de horario para el partido de Perú ante Bolivia en el Estadio de la Onza. Debido a la lamentable tragedia ocurrida en el Jorge Chávez, donde dos personas perdieron la vida, el aeropuerto tuvo que cerrar. Perú entonces modificó su itinerario con miras al partido contra Bolivia. El último viernes, una lamentable tragedia inlutó a todo el país peruano. Un avión impactó con un vehículo de bomberos en el Jorge Chávez, ocasionando los sensibles fallecimientos de Ángel Torres y Nicolás Santa Garea. Entonces, debido al cierre del aeropuerto, la Federación Peruana de Fútbol informó que hubo un cambio de horario con relación al cotejo amistoso entre la selección de Perú y Bolivia. El Perú vs Bolivia sí o sí se va a desarrollar en el Estadio Monumental de la Onza, aunque con un ligero retraso en la programación debido a lo explicado en el párrafo inicial. Cosa que ha sido bien entendida por los fanáticos del Cominado Icaico, quienes confirmaron su presencia en el recinto del interior del país. La Federación Peruana de Fútbol informa el cambio de horario del partido entre las elecciones de Perú y Bolivia, para hoy sábado 19 de noviembre a las 21 horas, debido a motivos de fuerza mayor. Sostuvo el comunicado de la entidad nacional sobre el cuarto amistoso del Cominado Nacional en la era de Juan Reynoso. El cabezón realizará algunas modificaciones en su escena con miras al partido contra Bolivia. En ese sentido, Perú irá con Carlos Cáceres, Roberto Villamarín, Miguel Draujo, Luis Abram, Paolo Reina, Jesús Castillo, Christopher González, Cristian Cueva, Luis Iberico, Piero Quispe y Alex Valera. Por parte del Cominado dirigido por Gustavo Costas, alinearán con Guillermo Vizcarra, Diego Medina, Adrián Jusino, José Zagredo, Carlos Roca, Leonel Justiniano, Gabriel Villamín, Boisés Villarroel, Ramiro Vaca, Bruno Miranda y Marcelo Martins. La selección peruana tuvo su primera presentación como local en la era de Juan Reynoso y el desenlace fue satisfactorio por un 1-0 sobre Paraguay con gol de Alex Valera. Tras el partido, el entrenador nacional analizó el rendimiento de la blanquirroja, resaltando la fuerza colectiva y lo hecho por Cristian Cueva desde el ingreso. Nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol.